En el ayuntamiento estamos en pláticas con el alcalde, el alcalde me pidió tiempo para poder sacar este acuerdo de poder pagar la deuda y que no siga generando los recargos que se han estado generando. Entonces, estamos en que yo espero que así como la Junta Directiva le dio un mes de prórroga, pues en esta semana se pueda ver que el Cabildo está haciendo otra propuesta de cómo sanear este endeudamiento tan grave que tiene. El alcalde acaba de declarar que difícilmente va a llegar a lo que se logró en el Estado, sin consciente, sé lo que digo. Entonces, ¿por qué no haber esa flexibilidad para poder bajar las pretensiones? Bueno, el alcalde acaba de declarar eso, a mí no me lo ha dicho, es el 5.7 directo al salario más prestaciones. Yo no tengo trabajadores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, somos un único sindicato y no podemos recibir menos porque el trabajo que hacen mis compañeros es un trabajo de mucha responsabilidad, es un trabajo de persistencia, es un trabajo calificado. Y si no, pues preguntan a la ciudadanía qué pasa cuando no se recoge la basura en un solo día. ¡Gracias!